Rebasta la muerte Kobe en el cuarto cuadro tirando el balón Soy la mejor versión de mí cuando estoy bajo presión Será porque yo crecí en el calentón Donde la palabra amigo es sinónimo de traición A los quince años el banco nos iba a quitar la casa Y me llorando dice todo va a estar bien y me abraza Papi perdí el trabajo en Sony y eso es lo que pasa Ya se acabó el dinero y él no duerme ni descansa Desde ese día yo me dediqué a la delincuencia Abandoné los deportes y no temía las consecuencias Mataron a mi amigo y lo veníamos con violencia Y caminé con el diablo el resto de mi adolescencia Bregué con droga por dinero y porque quería Y me encantaba estar armado y correr de la policía Un cristiano me dijo que un día me matarían Me trataron de secuestrar y casi me moría Y ahora encenderon misterioso Un día me trataron de secuestrar pero salí con vida A los par de días me cogieron preso Me habían dicho que se había muerto en mi carrera Grabé con jengue y poco a poco gente me la daba Nos siguieron y nos hicieron un operativo Los federales coyeron el caso salí jodido Y el fiscal tenía dos apodalos del nombre mío Ese día que me cogieron yo estaba pensando Que el pana mío quería matarme y me estaba casando Mas los problemas viejos que yo seguía arrastrando Entendí que la calle no quería verme triunfando Rebasta la muerte, ¿viste cabrón? Bajo estrictas medidas de seguridad Permanece detenido el reggaetonero Anuel AA Este joven de 23 años Quien pues se dedica a cantar reggaeton Con una lírica y una letra ofensiva Llena de palabras obscenas A ellos se les ocupó armas de fuego Pistola calibre .40 Soldado y profeta Más pistola y más herramienta La ola de asesinato aumenta Me ven y les da fiebre Y esquilo en tu casco pa' que te quiebren Y en tres días tú estás muerto en una guagua fúnebre Debajo del agua los muertos no flotan Y se creen que paran balas siempre que se notan Bájale, chamaco Te van a encontrar el bellaco Cuando tu mujer te entrega y te apliquemos el draco Demoniasco y te ponemos la máscara de sapo Y te guindamos de un puente Flow Guman el chapo Me matan o los matos Dan las balas y bailan vallenato Estoy en la cima y no me voy a caer En Forza y Rolling Stone todo el mundo está hablando de Anuel Así en mi vida es un trauma Si no te gusta el calentón, cabrón, no te metas pa'l sauna Tú siempre haces mi sombra Yo llego en el jet, abren la puerta y me tiran la alfombra Estamos buceando pa' que no se escondan Y disparamos pa'l cráneo pa' que no respondan Más peines que un barbero Y en mi 47 somos como Yankee con playero Y en cada estado yo tengo un almero Y cuando fumo de Versace son los cenicero Y las merillas de los R to' son tricón Yo subo pero nunca bajo, no hay ley de atracción Subo pa'l piso 36 en el aventador Tan millonario que este carro tiene un ascensor Brrrr